Acudimos hoy a la Junta Central Electoral a denunciar de manera formal mediante instancia el desvío de 2.040 millones de pesos de bonos navideños para la compra de cédulas y de votos en beneficio de la elección presidencial y en beneficio de los candidatos a las elecciones municipales del próximo domingo. Concomitantemente con dicha instancia estamos solicitando además la suspensión y cancelación de los plásticos emitidos como motivo del bono navideño a los fines de impedir que se consume un atentado grosero contra la democracia en la República Dominicana. Dichos bonos fueron emitidos por el orden de los 2.500 millones de pesos y en diciembre solamente fueron entregados 2.000 2.360 millones de pesos con el objetivo fundamental de dedicarlos a las elecciones tanto de febrero, el domingo próximo como de mayo. Hemos venido también para reiterarles nuestro compromiso de rescatar al país y rescatar a Baitoa de la situación en que se encuentra. Lo que pasa en Baitoa está pasando en todo el país. La promesa incumplida del gobierno, los males que ha afectado a la nación dominicana y a nuestro pueblo, la delincuencia, la inseguridad, la alta criminalidad, el alto costo de la vida, los apagones, energía más cara, todo esto producto de la incapacidad de este gobierno. Bueno, lo que nosotros esperamos es que en realidad la Junta Central Electoral, el tribunal le ordene a la Junta Central Electoral la unidad de la resolución 04-2024 porque nosotros consideramos que viola el sagrado principio de igualdad en virtud de que esa resolución establece que solamente los partidos políticos que personifican la alianza son los únicos que tienen derecho a acreditar delegados ante los colegios electorales. Nosotros entendemos que eso es una resolución que viola no solamente el principio de igualdad, sino también otros principios. Coherencia con los sentimientos y intenciones, el sumo pontífice, la pastoral de la salud, agradece a todos nuestros enfermos la confianza de su cuidado y su atención en los establecimientos de salud. Agradecemos al personal de salud. Nosotros aquí en Senasa tenemos más de 300 mil niños entre 0 y 5 años afiliados a nosotros. Como te dije ahorita, solamente el año pasado, 119 mil los recibimos el año pasado. A nosotros nos honra poder cubrir la mayoría de los niños nacidos en este país. Le va a cubrir a ustedes laboratorios, radiografía, pediatra, internamiento, vacuna, todo lo que tú necesites para ese niño. Por este medio quiero llamar a todos los ciudadanos, específicamente la comunidad de fe, a sumarse y a unirse este 18 de febrero junto al proceso electoral que tiene la República Dominicana, donde cada dominicano tiene la oportunidad de ejercer su voto ciudadano y así fortalecer la democracia. Por eso del Código Hacemos el llamado para que todos nos integremos y el que tiene el beneficio y el derecho de hacerlo, vaya y ofrezca su voto por el candidato preferente. Compañeros, eso tiene y debe pasar aquí en Barahona con el compañero Carlos. Con la decisión del pueblo dominicano, con la decisión de cada uno de ustedes de trabajar este 18 de febrero, el PLD iniciará el rescate de la República Dominicana. La protesta que inició de forma pasiva se convirtió en un enfrentamiento entre agentes activos y pensionados, situación por la cual conllevó para que al menos cuatro personas resultaran heridas, luego de que agentes policiales lanzaran bombas lagrimógenas durante la manifestación. Hay más oficiales heridos, hay tres oficiales más heridos que están en el médico, cuatro aparte de mí. Para que se compadezca de las viudas de esos militares, de esos policías caídos al cumplimiento de su deber y le comience a entregar su indemnización por retiro. Los cheques están guardados, inexplicablemente no sabemos por qué el ministro Jochi Vicente. Se resiste ese popi, se resiste a pagarle a estos guau guau. Y a pesar de los disturbios ocurridos, el grupo de pensionados continuó con la manifestación hasta llegar a la sede del Ministerio de Hacienda, en la que algunos de sus integrantes se encadenaron en voz de protesta. Que es muy triste para un pensionado, después de haber trabajado al Estado Dominicano 30, 35, hasta 40 años, y muchos pasan de 40 años, y irse a su casa, peor que como vino, con una mano detrás y otra delante. Los pensionados tienen varias semanas reclamando el pago de indemnización de retiro correspondiente a los años 2022 y 2023. Advirtieron que no van a parar hasta que el ministro de Hacienda responda a la solicitud. Además de los pensionados, se unieron a la protesta los desvinculados del Consejo Estatal del Azúcar, quienes exigieron el pago de sus prestaciones laborales. Yolaine Vásquez, N16. Somos un pueblo libre y soberano, nosotros como dominicanos. Y Haití es un país diferente a nosotros, con cultura diferente, y tiene su país y su bandera diferente. No deben dejar pasar los haitianos. Que no están andando conmigo. Además, los haitianos aquí están matando mucha gente con la protesta. Y esa gente viene aquí, digo de verdad que daño van a ser en este país. Daño van a ser. Esa gente cuando agarran a una gente, lo resuelven a entender así. Y es un gran problema, deja pasar a la gente. Que hay que tratar de poner más seguridad, porque un miembro de la institución solo, de acuerdo a la información que tenemos, no puede estar ni que un recorrido. Tienen que ser varios militares que estén en la frontera, porque para eso hay, en los puntos fronterizos, muchos militares. Bueno, nosotros no sobrevaloramos ni nos sobreestimamos. En el terreno de juego se gana el día de ese hasta el día después. Ahora, nuestro aporte, en cuanto al porcentaje se refiere, si es donde tú diriges tu pregunta, nosotros esperamos aportar por lo menos un 5%, un 5% del valor cuota electoral. Y creemos que juntamente con lo que nosotros aportamos, y la Alianza por la Democracia como partido que suplementa o complementa la propuesta del PRM, nosotros vamos a hacer la diferencia para ganarnos en todos los lugares sobre un 55%. Es una pena lo que pasó con el sargento del ejército en un destacamento cerca de restauración. Se tienen identificados también las personas, los asaltantes. Se está... y creo que la Policía Nacional y el ejército van a informar pronto ya. De profundidades, de búsqueda, de expresiones artísticas muy comprometidas con la realidad social y muy fundamentales para nuestro relato como dominicanos. Ministra, cambiando de tema, ¿avisaron al Ministerio de Cultura para lanzar los drones durante el concierto de Juan Luis Guerra en el Estado Olímpico? No, el Ministerio de Cultura no tuvo nada que ver. Es una actividad tal como ha recogido la prensa, es una actividad que está dentro del ámbito de lo privado, y el Ministerio de Cultura no fue avisado. Tengo entendido que fue una expresión espontánea de un ciudadano que quiso aprovechar ese escenario para hacer uso de la cantidad de personas que estaban ahí congregadas para hacer promoción política, pero nosotros no estuvimos en ningún momento al tanto de esa situación, ni participamos en eso, ni aprobamos, ni desaprobamos el hecho, porque nosotros no nos enteramos antes de que sucediera, sino que lo vimos por las redes luego de haber sucedido. ¿Penoso porque no se pidió el permiso apropiado? ¿Penoso porque quizás no era el escenario para hacer campaña política? Las personas que estaban ahí fueron a ver un artista, no fueron a recibir propaganda de tipo política, pero ya el propio candidato se desligó del hecho, se desligaron los productores del espectáculo, y se ve que fue una manifestación espontánea de un ciudadano que tiene los recursos y quiso aprovecharlos en ese momento. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad que tiene la República Dominicana con la presencia de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Abinario Podrona en frente a la ONU. Me parece que la ONU habrá de ya ponerle punto final a esto y ponerle la solución que amerita que debe haber entre la República Dominicana y Haití. De manera que nosotros estamos esperanzados que esta será ya la última vez que habrá de tocar este tema frente a este organismo y esperanzados de que puedan traer soluciones definitivas. Todo lo que tiene que hacerse con la vida diplomática debe hacerse. No hay esfuerzos en vano, no hay diligencias que no valgan la pena. Yo creo que todo esto suma y ayuda a que podamos por esta vía resolver el tema tradicional de las relaciones diplomáticas con Haití. Yo espero que en esta nueva visita el presidente pueda traer efectos positivos y lejos de cualquier diferencia política sobre el tema haitiano por parte del gobierno, nosotros consideramos que ese es el camino. Ese y otro en términos diplomáticos es el que hay que llevar. Hacerlo politiquería, asumir el tema como un tema electoral o político, más bien un tema país, un tema de corte internacional para nuestro país y muy importante, por lo tanto, nosotros aguramos éxito en estas gestiones y que eso siga siendo la agenda, el de concitar el apoyo de todas las fuerzas internacionales a los fines de que ayudemos a Haití. Haití no puede solo, y ahí tampoco puede tan solo con República Dominicana. Podría con el concierto de muchas razones armadas. 113 millones de pesos que no adeuda ilegalmente a la Procuraduría General de la República. Nosotros como notarios, como consejo, hemos buscado soluciones porque somos notarios de la paz. Y la señora Procuradora en ningún momento ha querido retorcer ni sentarse como nosotros, como gremio, y se ha llevado, no son 113 millones, ha cobrado por los actos notariales y las certificaciones de firma notariales más de 3 mil millones de pesos. Es injustificado que nosotros los notarios reclamamos un plan social, lo que se llama la pensión, la educación del notario, que son derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Y es un irrespecto de la señora Procuradora que juró en su cargo ser respetuosa con los derechos y las leyes de nuestro país. ¡Paremos el abuso! ¿Qué condiciones están trabajando los notarios que esta norma de la calle preciaría en caso de que les sea otorgado? ¿Qué condiciones están trabajando los notarios que se inerven a la calle preciaría? Tenemos nosotros, ayudamos a nuestros miembros con apenas 10 mil pesos en los planes sociales, porque no podemos hacer más nada, no tenemos pensión del Estado, no tenemos porque nos retienen ilegalmente este dinero, que lo establece la ley en su artículo 13 párrafo, que es para la pensión de los notarios, y nuestra señora Procuradora General los retiene ilegalmente. ¿Cómo podemos ayudar a los notarios si se nos están muriendo por falta de ayudarlos en lo que se llama una pensión, en lo que se llaman los planes sociales que no merecemos? El seguro médico es indolente ante esta necesidad imperiosa establecida por la ley 140-115. Una falta de respeto, señor Presidente de la República, escuche bien nuestros reclamos, reclamamos legalmente, porque está establecida la ley 140-115, y esta Procuraduría que tiene presupuesto, que todo lo que entra por lavado de activos también se lo coge, y también nos coge todas las certificaciones, los 700, más de 50 millones todos los meses se lleva la señora Procuradora. Es un abuso contra los notarios, y nos salva para esto. Contra los notarios, haremos el abuso. 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 Las condiciones no estaban dadas para que el proceso se conociera por alguna falta de composición de algunos testigos que no fueron trasladados. Había dos de los magistrados en situación de salud que no les permitía iniciar el proceso y las partes consensuamos suspender el conocimiento y se fijó nueva vez para el 15 de marzo. ¿Qué usted entiende de esta larga de este proceso, doctor, su lectura, su experiencia? Bueno, en el estadio en que estamos no ha habido larga. Lo que ha habido es en esta sala de la Suprema Corte de Justicia, lo que se ha tratado es de que esté completo el proceso. No ha habido intención de dilatarlo, por lo menos aquí, en la jurisdicción donde estamos. O sea que nosotros tenemos conciencia y tenemos confianza de que se va a conocer, vamos a salir con éxito, pero como decía al principio, se trata de un proceso. No se trata de traer a una persona a que le conozca una causa, como decía la gente. Si no están dadas las condiciones procesales, pues no se puede iniciar. ¿Qué es el proceso? ¿No temen ustedes que el caso sea guiado a la jurisdicción al final? No, nosotros no tememos nada. Primero, confiamos en el tribunal que está apoderado. Y segundo, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, las pruebas no cambian y los hechos no van a cambiar. Y nosotros estamos seguros de que no hay el más mínimo elemento para que se produzca una sentencia condenatoria en contra de la señora Pilar. ¿Usted reitera su inocencia de esta diputada que desde el génesis de su gestión ha sido cuestionada? Estamos seguros que de lo que el tribunal está apoderado no existe la posibilidad desde el punto de vista técnico y probatorio de que se obtenga una sentencia condenatoria en su contra. Y quiero decirle que desde el principio de este proceso se ha hablado de posibilidad de que la acusación tenga relación con el narcotráfico. Nosotros queremos afirmarle a ustedes que todos los imputados que están en este proceso están yendo a juicio en la jurisdicción ordinaria no por violación a la disposición de la ley 5088. Es decir, que la imputación que pese en su contra no tiene como delito precedente la droga, sino una supuesta violación a leyes fiscales. Lo que la falta de sinceridad del Ministerio Público no le ha permitido a la prensa tener el conocimiento de esa acusación. En el día de hoy estamos depositando una querella contra el ministro de Medio Ambiente y cuatro viceministros. Y estamos solicitando que sean removidas las barcazas de los negros. Estamos pidiendo además que sea condenado el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Jato, a una pena de 10 años de prisión. Hay 210 demandantes, víctimas de los negros, de las emisiones de gases de la barcaza, los daños que se le está provocando a la biodiversidad en la Reserva de Vida Silvestre, manglares de Puerto Viejo. Ya los manatíes no pueden llegar a Puerto Viejo porque las barcazas han producido una serie de siniestros como mortandad de peces, derrame de combustible que han dañado el hábitat natural de esas especies amenazadas. En el día de hoy estamos pidiendo además alrededor de 75 millones de dólares para la restauración del daño ambiental y además la indemnización de las víctimas. Me gustaría que escuchen a las víctimas ahora. Lo que está cometiendo el gobierno de la nación con haber instalado ahí dos barcazas de generación eléctrica con un combustible altamente contaminado, violando que es un área protegida, instalarla precisamente en la zona de amortiguamiento de lo que es refugio de vida silvestre, manglares de Puerto Viejo, de Asua, que todos los gobiernos han respetado esa disposición, impusieron ese proyecto a base de corrupción, a base de soborno, y está cometiendo lo que se llama un ecocidio sencillamente. Allí los daños a la diversidad, a la ecología, ya se están sintiendo. Y directamente en la producción agrícola y en la salud de los pobladores, ese monócido que surge de ahí, de ese combustible llamado Bunker C, hacemos el llamado y aquí estamos junto al Instituto Insaproma de Protección a los Recursos Naturales para que el gobierno entienda que estamos a tiempo de parar ese crimen ecológico que está ocurriendo en Puerto Viejo de Asua, los negros. Nosotros nos estamos afectando en el sentido de que nosotros somos de una comunidad que vivimos de la pesca, de la agricultura, y automáticamente todos, después de que se instalaron la barcaza, ha ido colasando. Ya la agricultura no está dando los frutos que daba antes. Ya los manglares se están muriendo y estamos haciendo un llamado al gobierno para que vayan a nuestro auxilio porque son miles de familias las que están siendo afectadas por la chatarra de barcaza que han puesto ahí la Car Power Chief. Muchas gracias. Hoy el Tribunal Superior Electoral con su pleno integrado por los jueces, sus funcionarios y servidores hacemos honor a nuestra bandera en la festividad del Mes de la Patria, resaltando los símbolos que le acompañan, el escudo y el himno nacional, entrelazados por una cinta color azul que contiene la leyenda siguiente, Dios, patria y libertad, república dominicana. Honremos cada día a nuestros padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, con el compromiso de ser cada día mejores ciudadanos y dignos del legado dejado por ellos. También debemos reconocer el gran compromiso fruto de la democracia que tenemos que tiene el Tribunal Superior Electoral en los próximos días. Yo quiero desde aquí que nosotros auguremos un buen final, pero que felicitemos al Tribunal Superior Electoral por el desempeño que viene haciendo en su gran compromiso en defensa de la democracia dominicana. de la democracia dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!